Como dijo la presidenta en la presentación, el eje rector, la brújula de la política de la Cuarta Transformación del Campo es la soberanía alimentaria. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el país tenga todas las condiciones necesarias para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, no sólo hoy, sino que en el futuro. Eso quiere decir, por supuesto, producir más alimentos saludables, pero quiere decir también el bienestar de las personas que producen esos alimentos, tanto agricultores, pescadores, las personas jornaleras. Quiere decir cuidar nuestros suelos, quiere decir cuidar el agua, quiere decir usar menos plaguicidas, quiere decir reforzar nuestra ciencia y tecnología mexicana para la producción agroalimentaria. Todo eso es soberanía alimentaria. Adelante, por favor. Hay cuatro ejes principales en nuestro trabajo. El primero y el central es el bienestar de las personas que trabajan y viven en el campo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador redujimos en 18 por ciento, más de 18 por ciento en los primeros cuatro años de su gobierno la pobreza extrema por ingresos en el campo. Eso realmente no se vio en otros países de la región, pero todavía tenemos bastante que hacer para lograr la meta de bajar a menos de dos por ciento de pobreza extrema en el país. Además, la presidenta nos ha encargado mucho poner una especial atención y dedicación a las personas jornaleras. Nos olvidamos de las personas jornaleras, son más de dos millones de personas que trabajan cosechando los campos y la comida que todos nosotros recibimos y que se encuentran entre los más pobres y vulnerables de nuestra nación, particularmente las mujeres jornaleras.